Corazón, vas a hacer los zapallitos relletados. Unos zapallitos que son súper nutritivos, ricos. Y te va a encantar, Diego. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Vamos a empezar con un ingrediente que le vamos a poner que es bien novedoso para esta preparación. Muy bien. Vamos a poner cebada perlada. ¿Qué es la cebada perlada? Un cereal. En vez de ponerle miga de pan como los tradicionales, le vamos a poner esto que es mucho más nutritivo, es una vuelta de rosca y empiecen a usarla porque está muy buena. ¿Cómo se utiliza? Se lava previamente para sacar el almidón excedente y ahora lo vamos a hacer con la técnica del pilaf. ¿Cómo es? Un poquito de cebolla en una olla. Vamos a darle sabor. Bien. A mí me encanta el sabor. Yo antes le puse un poquito de aceite de oliva, no sé si se notó. Y ahí, cuando toma un poquito y se transparenta en la cebolla, ahí colocamos la cebada perlada. Perfecto. Vamos a hacerlo así, de un solo paso. Es una rogadita. Eso. Y la vamos a nacarar, se llama. Bien. Como hacemos la técnica del arroz. Le ponemos así, le toma temperatura. ¿Y saben qué logra esta temperatura? Sí, logra. Que cuando le colocamos el caldo, que está bien saborizado, absorbe bien el sabor. Muy bien. ¿Vamos? Bueno, yo le voy a poner más o menos la proporción. Es una parte de cebada, dos y media de caldo, puede absorber hasta tres. Ustedes vayan pidiéndolo. Porque vas a cocinar todo en simultáneo, ¿no? Es que lo herví, lo herví, lo herví y después colás. No, para que quede bien concentrado y no te quede todo mal. Bien, bien, bien. Bueno, ahí una vez que está, lo vamos a cubrir con caldo. Muy bien. Sí. Una persona celíaca, por ejemplo, que no consume cebada, se podría hacer con arroz tranquilamente. Perfectamente. Un arroz integral, se le podría agregar. El yamaní, que es riquísimo. El yamaní quedaría muy bueno. Que riquísimo. Una vez que tenemos acá, le vamos a colocar, es un papel manteca con la misma circunferencia de la ollita. Ahí va. ¿Qué logramos con esto? Que no se nos evapore el líquido y que se concentre bien. Muy bien. Unos 25 minutos, lo probamos, si está tierno, ya está. Se apaga y listo. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasa? Por acá ya tenemos. ¿Quedó claro? Clarísimo. Clarísimo, ¿no? Bueno. Ahora vamos con el relleno. Yo te lo pregunto. Lo prendemos. Qué lindo darle una vuelta de rosca a los zapallitos, como dijo recién hace un rato Juan Braselia. Yo estoy consumiendo cada vez más, ¿eh? Bien. Van a ver las novedades que tenemos. Acá vamos a poner primero cebolla. Bien. Una buena cantidad, ¿eh? Ahí va. Una buena cantidad. Cebollita. Vamos a poner acá donde vamos a poner la carne picada. Bien. ¿Sí? Me gusta. Ahí va. Vamos a poner una buena cantidad también. Una buena cantidad. Poco a poco se te empezó a comentar. Estaba medio fría la amiga. Igual está bueno que se cocine todo junto. A mí me encanta. Sí. ¿Sabes por qué? Porque le da bien buen sabor a la carne y la cebolla y toma temperate. Y me gusta porque vas a usar dos productos que me encantan. La pasa de uva fenomenal y el maní. ¿Qué rico queda? ¿Me crees ahí? Un puyo con pasa de uva, un córdoba con maní. A un córdoba le va a encantar porque tenemos acá aceites esenciales. Está muy bueno. Esto también es muy bueno. Vamos con sal. Ahí va. Corazón, mientras va calentando de a poquito y se va cocinando la cebolla y la carne, se está cocinando esta cebada perlada tipo pilas. La está cocinando así tapadita, cosa que se vaya concentrando bien de todos sus sabores. Nos vamos a hacer un pequeñísimo corte, venimos y hacemos todo el resto de la receta. ¿Te parece? Dale, bárbaro. Corta y ya venimos. Estamos hablando de zapallitos. ¿Qué le hace a zapallitos? Bueno, les cuento. Los zapallitos los ahuecamos prolijamente, ¿sí? Le sacamos todo lo que tiene adentro, ¿lo tiramos? No, no, no. Va acá, va al relleno. En crudo, ¿no? Primero se ahueca en crudo y después al vapor, que es la forma mejor de hacerlo porque se conserva el color, la mela, el tamaño y la forma, lo ponemos cinco minutos al vapor y quedan así. Perfecto. Le ponemos sal y pimienta adentro. No se olviden porque eso le va a dar sabor, si no, quedan insulso. No se olviden que le estamos dando una vuelta de rosca a este zapallito. Que sean sabrosos, que sean ricos, ¿sí? Bueno, dijimos que teníamos la carne con la cebolla y a esto le vamos a agregar la cebada, que le va a dar esa humedad, esa untuosidad que le daba el pan mojado antes. Bien. Y aparte le vamos a agregar las semillas, ¿sí? Ajá. De lo que le sacamos el interior de los... Mira que bueno. Esto le ponemos ahí, lo deshacemos un poquito. O sea que lo engordás bien. Muy bueno. Todo se aprovecha acá. Se condimenta bien, ¿sí? Y después le colocamos esta cebada que miren, miren cómo quedó. Ah, la cebada también va al relleno. Va al relleno. Ah, cambió el color y se infló. Se infló bastante. Quedó bárbara. Sí, le vamos a colocar ahí la cebada, que esto le va a dar esa untuosidad y esa humedad al relleno, ¿sí? Le va a quedar mucho más jugoso. Perfecto. Lo revolemos bien, lo integramos, ¿sí? Gracias. Y no se olviden de qué, de los condimentos. Ah, dale un poco. Esos condimentos le vamos a poner un poquito de... Romero. Romero, que queda muy bien, ¿sí? Pimienta. Perfecto. Me encanta la pimienta, cómo queda. El plato va a contundar. Sal ya le habíamos puesto. Muy rico, muy rico. Y bueno, y después las... Yo sé que en cada casa tienen ese paladar que los identifica. Sí. Y que cada uno... El comino va muy bien con la carne picada, con todo lo que tiene que ver con la carne picada, ¿sí? Bueno, lo dejamos acá porque yo ya tengo uno acá. Que ya está frío, ¿no? Sí. Y que veo que le pusiste maní y pasas. Acá. Los tropezones, esos que hablábamos hoy. Sí, me encanta. Bueno, esto es muy nutritivo. Estos aceites esenciales son los que tenemos que incorporar porque nosotros no los fabricamos. Entonces, todo lo que tiene que ver con los frutos secos es necesario que lo incorporemos en las comidas, ¿sí? Y que de a poco uno lo vaya a poner. Y son ricos, aparte. Sí, el maní le levanta cualquier comida. Sonríe. Me encanta. Si no querés maníes, le podés poner cualquier tipo de frutos secos que vayan. Nueces también como... No, pero el maní hay que usarlo cada vez más, no solamente en garrapiñada. Está piola, ¿viste? Usar maní e incorporarlo. Si no, siempre almendra, nuez, almendra, nuez. Y pasas de uvas, que también son muy buenas. No hace falta hidratarlas, las podemos... A mí me... Para este caso no, porque ya tiene el relleno buena hidratación. Sí. Si la quieren hidratar, se puede hidratar. En este caso en caldo, porque ya en vino y eso ya no iría mucho. Bien. ¿Rellenamos, corazón? Rellenamos. No se olviden que va antes sal y pimienta que yo ya le coloque. Bien. Voy a agarrar una cucharita. Acá tenemos ya el relleno frío. Miren la textura que tiene. Es espectacular. Es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil de hacer. Es muy rico. ¿Y saben lo que tiene aparte la cebada, que me olvidé de contarles? ¿Qué? Que aporta volumen. Es verdad. Yo con bajo costo puedo hacer una gran cantidad, ¿me entienden? Todos los cereales tienen esa función. Bueno. Aparte de todo, como si esto fuera poco, hicimos una salsa. Una salsa con un fileto, nada complicado, un poco de una base de cebolla y ajo, aceite de oliva y un poquito de orégano y ya. Lo ponés de base, ¿verdad? Le vamos a poner, aparte de eso, le vamos a colocar un poquito de queso parmesano abajo. Miren. ¡Ah, abajo! ¡Abajo! Yo te lo iba a poner por encima de... Con tutti, con tutti. Sería un efecto pizza, ¿puede ser? Me gusta. Va el término. Ahí va la salsa. Me encantó. ¡Qué bueno! Es espectacular. El rojo para los chicos es muy atractivo. Entonces, este rojo y verde que vamos a lograr en esta preparación, si los chicos son reacios a las verduras, ya con este rojo le vamos a dar una buena excusa para que lo prueben. Me encanta. Vamos a colocar. Gracias. Nos ponés ahí y directamente a gratinar, ¿no? ¡Wow! Un poquito de mozzarella. Mientras vas poniendo la mozzarella y el queso, porque ya nos queda re poquito tiempo, contanos un poco a dónde te encontramos, corazón. A mí me encuentran en Navarro. ¿Sí? ¡Ah! El francés me prometió hace siete años que va a ir. ¿Vas a ir, francés? No, 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 no. Pero bueno, vas a ir. Este fin de semana trabajamos todos los días. ¿Cómo se llama el lugar? Sábado, domingo, lunes y martes. Así que te espero, francés. ¿Cómo era? La Fernanda de Navarro. La Fernanda de Navarro. La Fernanda de Navarro. Es una estancia espectacular. Pasás el día, la pasás increíble, comes bárbaro, te divertís. En fin, en fin. ¡Ay, qué lindo! Horno, gratira y está listo, ¿verdad? Listo. Con amor. Plato con amor. ¡Ay, espectacular! Vamos a empezar. ¡Gracias!